Acosador es designado funcionario del Tribunal Electoral. Fue el pasado fin de semana, mientras la atención se encontraba enfocada en el buen fin y en el puente vacacional, que el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes dio cumplimiento a la ley y tomó la protesta a Néstor Enrique Rivera como magistrado suplente de la vacante dejada por Claudia Díaz de León, la misma que cubría el finado Ciel Baena. Y aprovechando el río revuelto, Héctor Salvador Hernández Gallegos designó a Joel Valentín Jiménez Almanza como nuevo secretario general del tribunal. Esto, a pesar de que como ya se había dado a conocer, Jiménez Almanza salió huyendo del Tribunal Electoral de San Luis Potosí por ser un acosador de mujeres, machista, desleal, deshonesto y falto de ética, según acusación acompañada de pruebas que hiciera la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Por escrito, la magistrada Potosina hizo llegar a Aguascalientes la sentencia contenida en el expediente SUPJDC 43700-2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos integrantes le habrían encontrado responsable de violencia, hostigamiento, acoso laboral, ejercicio indebido de la fe pública, simulación de actos criminales e insubordinación, entre otras acciones. Por si fuera poco, se le procesó por violencia física contra la mujer cometida en contra de una empleada del Tribunal de San Luis Potosí, discriminación en razón de género, tipificada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquel estado, entre otras desnables acciones. Aún así, Salvador Hernández Gallegos está empeñado en mantener al tribunal en el ojo del huracán y en la ilegalidad. ¡Gracias!